El Pleno Extraordinario para debatir sobre los problemas derivados del nuevo plan de movilidad queda resuelto en apenas 30 minutos y sin conclusiones a pesar de que el tema principal haya sido el sobrecoste que supone según los grupos de la oposición. Buenas noches, bienvenidos al informativo de GCFTV. Esa es una de las noticias del día, el Pleno Extraordinario de cara al nuevo plan de movilidad que se ha llevado a cabo esta mañana en el Ayuntamiento de Granada, un Pleno que había solicitado el Grupo Municipal Socialista, encabezado por su portavoz y candidato a la Alcaldía, Paco Cuenca. Expulsar a los ciudadanos del transporte público puesto en marcha sin consenso la contaminación y el sobrecoste de 6 millones de euros que según Izquierda Unida podría suponer el servicio de línea de alta capacidad, han sido los temas principales de este Pleno Extraordinario en el que la concejal de movilidad, Telesfora Ruiz, mantiene que es un proyecto consensuado con técnicos y ciudadanos que ha disminuido notablemente la contaminación y que no supone sobrecoste alguno. La moción presentada por el Grupo Socialista y apoyada por UPyD e Izquierda Unida ha sido denegada por mayoría, algo que no ha sentado demasiado bien a la oposición. Y yo lo que quiero, señor Cuenca, es que en vez de convocar aquí un Pleno Extraordinario para hacer más de lo mismo, o sea, nada, se gane usted el sueldo, se gane usted a los votantes y aproveche estos minutos que tiene ahora y nos diga qué ciudad quiere usted, qué movilidad quiere usted. Pero díganos concretamente qué es lo que quiere. ¿Va a meter otra vez los 100 autobuses en la Gran Vía? ¿Va a poner ocho líneas nuevas? ¿Va a quitarlas? ¿Qué es lo que va a hacer? Esto no se sostiene. El sistema de movilidad, el invento, el capricho del alcalde con el tema de la LAC, le cuesta, aunque ellos mientan una y otra vez, le va a costar a Granada más de cinco millones de euros, que no le cuadran las cuentas por cinco millones de euros. Y ante eso ya conocemos las fórmulas del Partido Popular. Una, o suben el precio del billete o despiden trabajadores. Ese es el gran problema. Nosotros, de este pleno, sacamos una conclusión clara. Primero, nuestro compromiso para hacer de verdad un plan de movilidad con los vecinos y con las vecinas que sea sostenible y, por tanto, acabar con este desastre de la LAC. Y, en segundo lugar, para que esto sea posible, pedirle a los granadinos que echen a este alcalde y que se establezca una nueva correspondencia de la acción de fuerza que haga posible la defensa del transporte público. Hemos ido hacia atrás. Un sistema que pensaban recortar en un 20% el coste del servicio se ha convertido en, de pasar de nueve millones, que era lo que se preveía, a catorce millones y pico. Es un 58% más de lo previsto. Siempre polémico el LAC, al igual que el Hospital de Alta Resolución de Loja, que sigue sin abrirse. Motivo por el que esta mañana la plataforma por la apertura de este hospital, al igual que los sindicatos Podemos, Izquierda, NIDA y UPyD, han presentado a las puertas de la Delegación de Salud 14.000 firmas para que se abra este hospital que puede dar cobertura a 55.000 personas. El Hospital de Alta Resolución de Loja lleva cuatro años al 30% de su capacidad con los servicios de urgencia cerrados y sin estancias de larga duración, lo que supone no dar servicio a alrededor de 53.000 personas de la comarca. A todo ello se le añade que hace cuatro años la presidenta de la Junta Andalucía, Susana Díaz, aseguró su apertura inmediata. Promesa que aún siguen esperando las 109 personas que aprobaron su oposición en el Centro Sanitario. De ahí que los partidos políticos de Izquierda Unida, UPyD, Podemos, Eco y Ciudadanos hayan unido a los sindicatos y a la plataforma por la apertura total del hospital y entregar las 14.000 firmas recogidas a la Delegación de Salud y exigiendo la apertura inmediata de un hospital que podría salvar vidas. Un sistema de sanidad dudoso, de dudosa eficacia, que mantiene una sanidad privada en paralelo con una sanidad pública sin que sepamos muy bien a dónde van los recursos de esta comunidad. Por lo tanto, es una situación que no pensamos tolerar ni un momento más y que el nuevo gobierno que se forme después de las elecciones del día 22 tendrá que asumir como medida urgente e inmediata para dar respuesta a toda esta población. El hospital de Loja es para Podemos síntomas, causas y productos. Causas del sufrimiento de 53.000 ciudadanos que ven mermados su acceso a la salud, derecho fundamental y básico. Productos de la incompetencia y de la inoperancia de determinados sectores políticos. Para decirle a Susana Díaz que ya va siendo hora que el hospital de Loja se abra. El hospital de Alcalá prácticamente parece ser que lo van a abrir, pero los de Loja seguimos sin noticias de ninguna clase y es una de las partes que está peor comunicada de la provincia de Granada. Poniente Granadino, que sepamos, hay poblaciones que están a más de una hora del hospital. Tras conocer esta noticia, la consejera de Salud María José Sánchez Rubio asegura que abrir el hospital de Loja es una prioridad. Esa es al menos la intención de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio. Seguimos con más asuntos y nos centramos ahora en la sede del Partido Popular. Esta mañana han anunciado ante los medios de comunicación su intención en materia de carreteras de cara a las próximas elecciones autonómicas de Andalucía. Quieren reactivar carreteras que creen empleo y que den salida a los productos de la provincia. Darro, Iznayoz, Baza, Huercalovera, Loja-Ventorros de San José o un plan de carreteras para la Alpujarra son algunas de las propuestas del Partido Popular, que critica a la Junta por tener cero propuestas desde su inversión en la Circunvalación y Ronda Sur. Y se quedaron en la gloria. 29 carreteras prometieron en el año 2012. Yo si quieres les cuento las que han hecho, pero terminaríamos la rueda de prensa ahora mismo. Nada. Cero. 29 prometidas, tres años después, cero carreteras nuevas en la provincia de Granada. Y del Partido Popular pasamos ahora a Podemos, que esta mañana ha estado en la Facultad de Traductores e Interpretación de cara a presentar su programa educativo. Quieren un modelo similar al de Finlandia y que se invierta al menos un 6% equivalente al del resto de la Unión Europea para mejorar el sistema educativo de nuestro país. Pensamos que invirtiendo más en educación es posible hacer realidad nuestro objetivo programático de la educación gratuita infantil en el periodo de cero a tres años. Y en eso también nuestro modelo son los países nórdicos. No es que sean ricos porque no es que hayan invertido, no es que hayan defendido impuestos y conseguido la gratuidad en ese periodo de educación infantil porque son ricos. Es más bien al revés. Invertir en educación para asegurar la gratuidad en el periodo de cero a tres años permite no sólo garantizar un derecho como es el derecho de las mujeres a ejercer libremente la maternidad sin que eso suponga interrumpir su carrera profesional, sino que significa además una inversión en la demografía del país. Va a significar un aumento de la natalidad y es algo que necesitamos para garantizar el relevo generacional. La crisis ha provocado una caída de la natalidad y esa sería una de las medidas encaminadas a revertir esa caída. Y seguimos hablando de educación y en concreto sobre los nuevos datos que hay fijados para las convocatorias en cuanto a posiciones en educación para los próximos meses de junio y julio. 1.231 plazas son las convocadas en Andalucía para obtener al menos una plaza de empleo en el sector educativo. Se ha fijado la tasa de retención por tercer año consecutivo en un 50%. Asuntos por los que le hemos querido preguntar en el día de hoy a los granadinos. La Junta de Andalucía ha convocado 1.231 plazas de maestros de infantil y primaria, profesores de secundaria e inspectores de educación para el 2015. Del total de plazas, alrededor del 10%, unas 120 corresponderán a la provincia de Granada. Aunque solo puedan sacarse 5 plazas opositoras por cada 10 jubilaciones, la oferta para educación primaria se ha duplicado respecto a 2013. ¿Consideran los granadinos que aún así es suficiente? Creo que como todas las medidas tomadas en época preelectoral funcionan como eso, no creo que tengan otro objetivo. Preferiría que se tomaran año tras año en la misma época y sí confiaría en la veracidad y en la intención real y positiva que tienen para que esto se haga efectivo. Hombre, yo no estoy puesta en el asunto porque yo no estoy ligada a la educación, pero si hay recortes en todo, supongo que podría estar todo mejor, que en vez de 120 podrían ser 240, que probablemente no sería mucho mejor. Pero como todo está yendo a menos, pues supongo que esto también lo habrá tocado. Francamente son insuficientes. Teniendo en cuenta que en los últimos años se han ido jubilando de una media de unos 400 profesores, pues solamente de esos 400 se cubrían un 10% a nivel granada. Las oposiciones son insuficientes en el número de plazas que han convocado. Y es insuficiente puesto que la expectativa de profesores con sus carreras terminadas es muy grande. El índice de paro de esos profesores es alto y las necesidades que tienen los centros son mucho mayores que los que este año, después de muchos años, han convocado para la cobertura de esas plazas. Yo pienso que son insuficientes, que duda cabe. O sea, que lo que pasa es que, claro, a ellos ahora tratan de hacer su negocio de cara a las elecciones, promoviendo cosas que luego son nefastas totalmente, no se consiguen. Pero vamos, es la misión de los políticos. Pues me parece fatal que en este país haya dinero para todo, menos para crear puestos de trabajo. Y que si tengamos que seguir aguantando los opositores, que los interinos sean los que cubran las plazas, porque habrán sacado el 10% de plazas. Pero desde luego para los opositores no van a ser. Van a ser para los que están dentro, que son los interinos. Esos famosos interinos que hay, que unos se han aprobado y están dentro haciendo prácticas y otros no. Otros han sido al dedillo. Y los amantes de la ópera de Granada están de enhorabuena, ya que el próximo 19 de marzo tendrá lugar en el Teatro Isabel la Católica de Granada una cita muy especial. Se trata de la ópera Nabuco, que desembarca en Granada y que lo hace en cuatro actos con música del compositor Giuseppe Verdi y libreto de Tim Stocle Solera. Casi 100 personas darán vida a esta gran obra que ha recibido grandes hálagos allí por donde ha pasado y que en Granada ya tiene casi todas las localidades vendidas. Nuestra compañía tiene 21 años de esta oficina en Santander. Y casi cada año venimos a Granada, trabajamos, damos dos o tres óperas por año. Algunas veces venimos con ballet también, ballet clásico. Y siempre tenemos muy bien resultados, ¿sí o no? Siempre. Siempre. Y espero que esta temporada también, porque venimos con artistas, primeras artistas. Como ven, presencia rusa en la capital granadina y además una buena oportunidad para disfrutar de la mejor ópera. Seguimos detallándoles más noticias, pero en formato breve. Una mujer de 77 años de edad ha tenido que ser atendida por inhalación de humo tras un incendio ocurrido en su casa en Irnayoz, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112. Las mismas fuentes consultadas han precisado que fue a las 9 y 20 de la noche cuando un particular llamó alertando de que había mucho humo y de que se estaba produciendo un incendio en una casa de dos plantas ubicada en la calle Escuelas, mientras que otra persona advirtió además de que había una mujer impedida en el interior del inmueble. Candidatos de Izquierda Unida al Parlamento de Andalucía reclamaron ayer un precio justo del pago de los productos a los agricultores y también a los consumidores. La cabeza de lista de la organización, María del Carmen Pérez, asegura que si a los agricultores se les paga el kilo de naranjas a 10 céntimos, el precio de mercado llega a ser nueve veces más. Considera además que una medida crucial para la soberanía alimentaria es poner en marcha un banco de tierras con objeto de que todo el que lo desee pueda cultivar la tierra. El PSOE de Granada se comprometió ayer a impulsar la diversificación de la oferta turística, a promover el diseño de nuevos proyectos y a mejorar las infraestructuras asociadas al sector mediante la puesta en marcha de una batería de medidas entre las que destaca la puesta en marcha del segundo plan de turismo de la ciudad. Permitirá seguir apoyando al tejido empresarial hostelero y turístico mediante ayudas, inversiones, planes y programas de acción que mejorarán nuestra oferta. El grupo municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Granada ha llevado a cabo a lo largo del mes de febrero un estudio de campo para conocer cuáles son, a juicio de los granadinos, los principales problemas de la ciudad. El resultado más llamativo es que muy por encima de todos los demás se sitúa el transporte y más en concreto la línea de alta capacidad, que fue la opción que escogieron espontáneamente el 24% de los encuestados. Queda muy poquito para que llegue la primavera y en la capital granadina ya se está anotando. Le detallamos la previsión meteorológica para mañana jueves 12 de marzo. Para mañana jueves se prevén cielos despejados, temperaturas con pocos cambios en el interior y en ascenso en el litoral. Los termómetros en la capital oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 20 grados de máxima. En el resto de la provincia valores similares. Repasamos ahora la información deportiva. Ya saben que queda muy poquito para que el Granada Club de Fútbol se enfrente en una nueva final al Rayo Vallecano. Y esta mañana los hombres de Abelresino han tenido una nueva cita preparatoria en la ciudad deportiva Diputación en Armilla con la noticia, eso sí, de que tanto Yusef El Arabi como Rubén Pérez han vuelto a entrenar con el equipo con total normalidad, ya que en el día de ayer no pudieron hacerlo y hoy sí lo han hecho, como decía, con total normalidad. Eso sí, siguen tocados Diego Mainz y Las Bangura, que siguen al margen debido a las lesiones que arrastran desde hace ya unas semanas. Además, en el caso de Las, no podrá jugar ante el Rayo Vallecano aunque se recuperase a tiempo de su lesión, por la cláusula de su contrato que no le permite jugar contra su ex-equipo. El Granada no podrá contar con Las Bangura para ese partido tan importante ante el Rayo Vallecano. Previsiblemente sí estará Rubén Pérez, que no sufre mayores molestias. Y sobre este asunto y sobre toda la actualidad del equipo rojo y blanco, le hemos querido preguntar en el día de hoy a los compañeros de la prensa deportiva. La victoria ante el Málaga fue un subidón de moral tanto para la plantilla como para la afición. Tres puntos importantísimos para seguir en la permanencia. Por ello, le hemos querido preguntar a nuestros compañeros de la prensa qué les pareció el partido ante el Málaga. Lo vi mejor. No soy de los que dice que ha sido el mejor partido de la temporada, pero creo que está en la línea que tiene que llevar. Los jugadores ya empiezan a entender lo que quiere Abel Resigno. Ellos saben que se adaptan perfectamente a esa forma de jugar. Yo mis sensaciones son muy positivas, sinceramente. Yo creo que el Granada ganó con todas las cualidades que solemos o que le hemos venido atribuyendo desde que llegó Abel. Un equipo que quiere jugar el balón desde atrás, un equipo que toca bien la pelota, que llega con mucha gente arriba, sin miedo y que luego falla en la definición o en el último pase. Si el Granada es capaz de solucionar eso, yo creo que no va a tener problemas para sacar los partidos importantes que le quedan. Pues sí, obviamente el juego, el buen juego, el cambio que ha efectuado y que está intentando continuar Abel ha dado su resultado y se ha plasmado en una victoria. Una victoria que no solo por goles, bueno, por goles no se plasmó tal vez en el marcador tanto, pero sí que sobre el terreno del juego y en cuanto a juego valga la redundancia, se vio. El Granada fue superior al Málaga. Se supo manejar el marcador, cosa que por ejemplo contra el Levante no pudimos hacer. Se supo jugar con la ansiedad que crea no ganar partido y luego aparte, bueno, seguir un poco en la línea que estaba el Granada y conseguir el resultado. Creo que lo importante falta plasmar un poco con más goles todo lo que se crea, pero ya sabemos lo que le cuesta a este equipo. Y como cada martes a partir de las 11 de la noche en esta casa en GCFTV tuvimos ayer una nueva entrega de A Solas Con con nuestro compañero Fran Viñuela, que en esta ocasión entrevistó al número uno del Partido Popular por parte de Granada de cara a las próximas elecciones autonómicas al Parlamento Andaluz que se celebrarán el día 22 de marzo. A continuación le dejamos con algunos de los momentos que pudimos vivir en esa entrevista y después toda la información de la provincia. Que sean felices. Hemos luchado muy fuerte, pero ha merecido la pena, de verdad, porque cuando la primera vez que me presenté a las elecciones en Motril estuvimos trabajando fuerte con un Partido Popular que atravesaba momentos difíciles, porque se había extendido allí el Partido Popular con una agrupación que se llamaba ADMI y al final conseguimos toda esa unión. La unidad es fundamental si un partido político quiere aspirar a hacer cosas importantes y a transformar la realidad para beneficiar los servicios públicos. Esa unidad es fundamental. Sencillamente contando que hay una Administración que ha gobernado 32 años en nuestra comunidad autónoma, que es la Administración Socialista, que ha decidido durante 32 años que la gestión y las decisiones de maravillas que tenemos aquí en la provincia de Granada, como la Alhambra, como Sierra Navada y como la Alpujarra, las toman desde Sevilla y las toman en otro sitio y con siempre decisiones partidistas. Y, por tanto, eso no se puede consentir ni puede seguir así. Esa es la explicación que tiene, que ha habido una decisión de la Administración Socialista, que eso sea así, es una decisión profundamente injusta. El empleo y la economía van totalmente ligadas. O sea, todo el programa económico es también para la creación de empleo. Todos los programas que llevamos están con el objetivo del empleo, que es algo como se dice, transversal, que está por todo sitio. Y la economía es fundamental con una buena gestión en la creación de empleo. Primero, bajando los impuestos, bajando el IRPF en el tramo autonómico que se puede hacer y, obviamente, haciendo que se elimine el impuesto de sucesiones y donaciones. Un impuesto profundamente injusto porque en otras comunidades no se paga. Estamos pagando aquí, en nuestra comunidad autónoma. Eso ya no ocurre en otros sitios, como por ejemplo en Madrid, y hay un montón de personas que están renunciando a la herencia. Hay un éxodo fiscal de gente que se está yendo a Madrid a tributar. Claro, esto supone un inconveniente también en la generación de empleo porque no hay seguridad jurídica. ¿Ha dado usted un puñetazo a la mesa alguna vez contra su partido en Madrid? Vamos a llamarlo Madrid. Tema autovía, tema puerto. ¿Ha dado usted algún puñetazo encima de la mesa? Pues claro. Sí, ¿no? ¿Ha ganado o ha empatado? Bueno, la política siempre las cosas son a largo plazo, cuando los proyectos son a largo plazo. Prefiero no definirme sobre eso. Vale, perfecto.